La cita bíblica a memorizar para la semana del 6 al 12 de febrero es Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4.7 Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4.7 Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4.7 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.